Bienvenidos deltanianas, deltanianos y deltanianes a Pelotón Delta Z En este gameplay de Snow Bros Special, que no es broma Vamos a poner el Fire Emblem por fin, os lo he estado guardando para vosotros, deltanianos Porque la verdad es que lo tengo desde la semana pasada Me pillé la coleccionista, bueno, hay más cosas de la coleccionista pero no sé ahora mismo dónde la tengo Tengo aquí lo que es el juego y el steelbook Y estaba esperando el momento oportuno pero entre Monster Hunter, el evento y que encima nos regalaron ayer un juego Yo pensaba que después del evento iba a poner el Fire Emblem Pero al final lo he tenido que dejar para hoy Y nada, vamos a empezar, os voy a poner el opening, lo he visto ya, lo he visto fuera de cámara Porque siempre suelen hacer con las japonesadas, suelen poner las voces en inglés Y bueno, los he calado de lleno porque es lo que han hecho, han puesto el opening en inglés Y que tienes que cambiar las voces a japonés ¿Para qué? Si sabes que los que jugamos a este tipo de juegos lo vamos a cambiar al japonés ¿Por qué insistes en que lo tenemos que ver en inglés? Pues eso, ya directamente lo vais a oír en Japo Y nada, os lo dejo y mientras voy viendo si está el directo bien y todo eso Lo típico Gracias No te hagan la Switch que no es instantáneo ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo que la batalla final De fusionarse ¡Hostia! ¡Gogeta! ¡Se viene Gogeta! ¿En serio? Sí que es la batalla final ¿El tutorial es la batalla final? ¡Muy bien! ¡Vamos a morir todos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a morir! Voy a bajar la otra a mi aja ¡Vamos! Lo de siempre ¡Vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Se te muestra así! ¡Vamos a ver el otro! ¡Oh! ¡Nevado! Hola, Jesus Citrus Buenos días Bienvenido al canal Lo típico Pues lo acabo de empezar Así que de momento Como cualquier Fire Emblem No me sorprende porque no sé de qué va Un lo de que te puedes fusionar con los personajes Así que No sé, de momento bien Si te gusta la saga Pues todo depende De si te gustan los juegos De Estrategia Rollo si has jugado a Final Fantasy Tactics Cosas así Que tengas una vista cenital Que tengas un grupo de personajes Y que te tengas que ir posicionando Para Para ganar la partida Con el tablero de ajedrez Salvando las distancias Yo lo recomiendo O sea, el anterior El Three Houses Es del top 3 De Switch O sea Este no lo sé Pero bueno Sigue siendo un buen juego Lo recomiendo Con los ojos cerrados Me compré la edición coleccionista Y no sé nada del juego No he visto nada Porque Desde El Fire Emblem de 3DS El Fates Me los llevo comprando Todos con coleccionista Porque me encantó Y Los disfruto un montón La verdad Así que yo Por mi parte Te lo recomiendo Sí que es verdad Que los juegos De De Nintendo No bajan de precio Así que No te lo pienses mucho No te lo pienses mucho Para Para comprártelo Porque No vas a encontrar Tampoco Grandes ofertas La edición coleccionista Lleva Aparte De este Steelbook Ahora Ahí se ve bien La tengo por ahí Hay que decir Que la caja Es muy buena No es la típica Edición coleccionista Que Se nota Que la caja Es flojita Y la rompes Nada más abrirla Esta La puedes romper De lo dura que está O sea Es cartón duro Duro Eso Eso Para Porque me 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 resultó extraño Digo Joder Se han gastado mucho dinero En la caja solo Lleva El libro de arte El steelbook Que más llevaba Me estoy dejando Algo Ah Una Como una caja Llena de Postales cromáticas De 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 los personajes Y Algo me estoy dejando Por ahí No me acuerdo Ahora Muy bien La verdad Pero bueno Que la edición Coleccionista Tampoco es Imprescindible O sea Sobre todo Si Como dices Nunca has jugado No te la compres Gracias Gracias Sí Quédate Hombre Joder Me he quitado un puñado Como quieren que le gane Estoy ya muerto Supongo que esto es el La nueva jugabilidad Que se habrán inventado Que se fusionan Supongo que te curarás Porque si no Estamos súper muertos La fusión dura Tres turnos O sea Como La fusión de Gotenks Que dura media hora Pues tres turnos Treinta minutitos Vale Y como me fusiono Fusión Con el más Vale Función Oh Llevan la espada De Marz Pero no te has transformado No te has transformado Bueno Que te salen alas Y llevan la espada Del personaje Bien Modo Jesucristo Sí La verdad es que sí Vale Vale Y como selecciono Pues no me he curado ¿Cómo selecciono La falción? Detalles Unidad Cambiar armas Ah Es así Es fácil Con el lado Ya está Ráfaga Polaris Vale Se supone que me lo cargo Vamos 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 Que te fusionas Y el personaje Está roto Pero igualmente En una partida Normal O sea Esto es porque es el tutorial Pero en una partida Normal Con tan poca vida Tendrías que retroceder Y curarte O alguna historia De esas Porque una particularidad Que tiene este juego Aunque Si no quieres Te lo puedes quitar Porque ya luego Pusieron así Hace Hace algunos juegos Es que si Si tu personaje muere Muere durante todo el progreso Ya de la historia Menos el protagonista Que si te matan Es game over Pero los personajes mueren Y no los puedes volver a utilizar Yo normalmente Intento llegar con todos A la batalla final Y en la batalla final Si que ya me dan igual Si mueres en la batalla final Pues bueno Eres un héroe No, no, no En los Fire Emblem clásicos No Que yo recuerde No podías revivir a nadie Si que es verdad Que te puedes poner Que vuelvan Cada Cada Varias batallas Pero eso no es un Eso para mi No es un Fire Emblem Pero bueno Que cada uno Es como Por ejemplo Los Souls No, si no lo juegas De tal forma No es un No es un Souls Realmente No soy de esa opinión Puedes jugar Como tú quieras Si el juego Te da la opción Juega como tú quieras Ahora Yo voy a jugarlo De forma clásica Ola Pues yo deduzco que si Tu personaje Es pelirrojo Y tiene el pelo azul Deduzco que tendrá dos fusiones No lo sé Es deducción Pero no sé nada del juego Ya te lo he dicho que he intentado no ver nada Porque como me gusta tanto Me lo he reservado Al máximo Bueno, era el tutorial Supongo que habrá más batallas tutorial Correcto, sí Pero será una por cada personaje Espero El dragón divino Ojalá me pudiera transformar en dragón Había un juego que tu personaje principal Se podía transformar en dragón Mola un montón, la verdad Espera, que te lo subo Es que yo realmente me lo oigo demasiado alto Por eso lo había bajado Porque pensaba que se oía Dime si se te oye mejor, porfa No Porque yo la verdad Es que se me oye muy alto A mandar Es que aún no he podido acceder A las opciones En el menú Desde el principio del juego No tiene opciones de audio Entonces No he podido preconfigurar nada ¿Qué pasa? No parece que tu personaje es de la misma época. ¿No? No me lo pido, debido a que tú me hagan un buen momento. ¿Para que tu personaje sea de la misma época? No, no te lo pido. Quiero llamar a Bandolet, a quien me recuerda al de Fullmetal Alchemist, el que tenía aquí un mechoncillo rubio, que era tosiclado, tiene el mismo tipo de aspecto. El de Fullmetal Alchemist, el de Fullmetal Alchemist... ¡Hay edad que sea como algo que se encontró, por la palabra, por la palabra del Theftle! ¡Vantolet, Bandolet! ¿Por la verdad es que algo han acontecido en su casa? Yo tampoco creo que nadie está lloque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has dormido durante 1,000 años? Sí. Mi madre, el rey de Lumié también ha estado esperando a este momento. El rey de los 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 rey. Espere esta información en tu bi já. ¡Le- robićé el rey de los 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 rey... Si, alguien leciamo igualmente a los rey de los rey de los rey... ¿Kib qui? No me olvido. Pero eso no es nada más. ¿Hé? ¿Eso es...? ¿Eso es un maldito de recuerdo? ¿Eso es un maldito que has dormido? ¿Eso es un maldito? ¿Crees que está bien? ¡No tienes que... No tienes que tener dormido. No tienes que hacerse entonces ya, tú no tienes que habilitarme Si, no tienes que hacerle al mundo de los rostos, tú no eres tu padre. Y, por supuesto, tu madre es el rey de Rydos, Lumiéle. El rey de Rydos ha sido un rey de la muerte de la muerte de Rydos. Tu madre es el rey de Lumiéle. ¡Charrillú! Te parece que me imagino algo... ...as la que me parece, como en la cabeza. No hay ningún problema. De mil años Ah, no, te refieres al Te refieres al malo No sé No concuerda lo que ha pasado Con lo que esta gente Claro, ya han pasado mil años Sí, sí Han pasado mil años Entonces no concuerda la historia Con lo que acabamos de hacer El tutorial Pero bueno Las cosas se diluyen Es como Como las religiones, por ejemplo ¿No? ¿No hay que hablar de la locura? ¿No hay que hablar de la locura? ¿Puedo entrar a Litos? 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 ¿Puedo entrar a mi esposa? Si lo habéis dicho, me parece que me quedaría en cuenta. ¿Puedo decir que no se puede? ¿Puedo decir que no se puede? Si lo decidiera, vamos a ir al principio. ¡Vamos a la Lidia de la Número de la Número! Por cierto, ya que te has pasado, Jisus, aparte de que hacemos gameplay, realmente esto ha nacido en un podcast del mismo nombre, Pelotón Delta Celta. Si estamos en iVox, también vamos subiéndolo al resto de plataformas, a YouTube y tal, por si te interesa escuchar noticias de videojuegos y como lo comentamos y tal, pues eso es lo que realmente hacemos. Lo que pasa es que ahora nos estamos como expandiendo. El lugar que está dormido es Rikyu Solanel. Somniel. Uno de los aves es un gigante de maravillosos. Se llama a la trajeta de polno. Rikyu Solanel. Yo ya estoy hablando de una habilidad en su interior con su interior. Tengo que estar en contacto con su interior de aimedos. Pero lo que te ha dicho es, que está en contacto con su interior. Es que lo que estoy haciendo es también. Me gustaría hacer la entrada de la cartera de polna. ¡Sí! Nosotros, Ryo, somos los trabajos de Shindryu y el control de Solanel, por lo tanto, es el trabajo principal de Solanel. Por lo tanto, Solanel no ha sido elegida por la persona de Solanel. Es como se dice que es un hombre de la religión de la religión, ¿verdad? Hay que tener que ir a traición a Shindryu. Hay algo que hacer. Es que todo en un caso, elfurio y el padre de la sonda de la Virgen de la Virgen y el padre de Virené. ¿Tienes que estar con el Sagrado de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen? Entendido. Gracias a todos por lo que te pido. ¿Clan? ¿Flan? Correcto. Aquí huele a que van a sacar beneficio de nosotros y vamos a hacer algo que realmente no debiéramos como divinidad o lo que sea. En el anterior Fire Emblem ya había un giro bastante gordo en la historia. O sea que te lo puedes esperar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pongamos! ¡Pongamos pies en polvorosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, también es bueno saberlo. Vale, pues nos vamos al matorral. Vale, vale, sí, correcto. Como puedes ver, espada gana hacha. Hacha ganará lanza y lanza ganará espada. Creo que funciona así. Ganas un pequeño porcentaje de experiencia por cada lucha y creo que si te lo cargas es cuando más ganas. Esta lleva hacha, así que... tipos de unidades. Caballero Geek Kong, que no sé lo que es, y místicas. Vale, mayor rango de movimiento, lógico. Vale, fantástico. No llego a los matorrales. Lo vamos a reventar a este, creo yo. Ahora, como los dos llevamos hacha, es un empate, pero lo que pasa es que lo voy a reventar. Uno menos. Una vez esperada de que el deje de arriba hacía más. ¡Suscríbete a mí, mujer! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí, amigo! Tres hundidos pertenecios, vale. ¡Ahí, me ha hecho bastante daño! Y no responde... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Furan? ¿Estás bien? ¡Furan! ¡Furan! ¡Estoy en peligro! ¡Vamos a ir a la aldea! ¡Vamos a ir a la aldea! El enemigo es un enemigo, pero... Si te haces un maldito, por favor, por favor. Vamos a atacar a este que está persiguiendo a los de arriba. Ya nos lo han advertido, que si estaba en las matorrales tiene esquiva. Pero bueno, ahora él ha salido a la llanura, así que lo vamos a reventar. Los cargan rápido, eh. Vale, lo reventamos. Me preocupan los de arriba, eh. La verdad. ¡Uf! ¡A modo de vida, chaval! ¿Cómo los voy a salvar? ¡No! ¡A modo de vida, chaval! ¡A modo de vida, chaval! ¡No puedo... ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo. No puedo. ¡No puedo. Nada... ¡Cámosla dormida por el personaje que nos da la Eh, no, estábamos con la primera batalla y la verdad que nos tienen un poquito contra las cuerdas ya. Porque los otros personajes no atacan. Nada que terminan de hablar y te lo digo. Voy a DJ evolucionar. DJ evoluciono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente, estos dos que estamos salvando, a uno de ellos me lo han dejado a uno de vida. O sea que, estábamos jodidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que ahora ya los reventamos. La rafaga Polaris, por qué no. Casi subió el nivel, a ver si me lo cargo con este también. Casi subió el nivel. Es que hay debilidades, es decir, Pokémon eléctrico gana agua, eso no sé si me lo has oído pero te lo estaba explicando. Pues aquí espada gana hacha, hacha gana lanza y lanza gana a espada. Y luego te puedes poner armas diferentes, por ejemplo, para penetrar acorazado, para los caballeros. Hay habilidades, unidades aéreas que tienen también su propio círculo de debilidades. Y eso te lo tienes que saber al dedillo porque una situación ventajosa se puede convertir en una desventaja muy grande a continuación y así. No sé, ¿qué te está pareciendo, Jisus? Sí, sí, eso es un vicio. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo? Vale, pues, a pura ellos. ¿Qué te está pareciendo? . Las tiendas han sido. Es que hay un enemigo. No un par de ellos. Ya no hay nada, no hay nada. Es que no hay nada que dete. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eres tú? ¡Hala, claro! ¡Mamá! ¡Waifu! El tema de las waifus ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Oh! I'm picking the suit! Oh, qué bonita Pero eso quiere decir Que si es mi madre Me puedo transformar en dragón también Otro juego que me puedo transformar en dragón Me puedo fusionar con Marth Estoy un poco muy cheto, ¿no? ¿No hay lugar a donde? ¿No hay lugar a donde? ¿No hay lugar a donde? No, no hay lugar a donde? No hay lugar a donde? No hay lugar a donde? Mi madre... ¿Pero siempre me gustaría ver a ti? ¿Eres mi madre porque tengo mis dudas, como no seas mi madre? ¿Qué haces? 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 ¡Ah! No sé si me gustan todos sus llamas. A mi... Esto no es peligro, pero no distante todo y claro. Lo que es muy peligroso. No sé si me diste. No sé si no te riqueza. No sé si me diste. No sé si me diste. No sé si me diste. Y no te preocupes porque no teروis bien. Me diste. Si mi amor, no te holdingas. No te preocupes de lo que dices. A ver, de momento es Muy, muy, muy Muy típica El anterior creo que De momento tenía mucha mejor Trama de entrada Ahora mismo es como Fanservice brutal Que tampoco me disgusta Pero el otro era Muy original, digamos Porque tenía como La escuela, que las tres naciones Participaban en la escuela Aunque eran naciones rivales Este, bueno Fanservice, que tampoco está mal Pues como lo has olvidado todo Ya no soy tu madre ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuadrícula que haya. Se me ha chirreado un poco que no hubiera. Vale. Vale. Ok. Volumen de música. Ahora ya lo voy a poner a tope. Y lo que es la música me la dejo aquí. Una cosa así. ¿Puedo reproducir? Lo dejaré así. Ha mantenido. Creo que sí. Vale. 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 Puedes hablar con los personajes. Lucho seco. A ver. Puedes explorar un poquito la zona Tampoco es Es la Repanocha, no es un Felda De hecho, mira Es una zona Muy pequeña Es como un extra ¿Puedo coger la paloma? Y creo que no hay nada más Estaba la nuez esa Y aquí nada Bueno Gracias a vos, divinidad Esa es la sanadora Perfecto, bueno saberlo También quieres hablar con Juan Bueno, esto ya lo hemos hablado Vale, vámonos Capítulo siguiente Subíos a mi lomo Al lomo de la waifu Ah, mira Ese círculo Estaba en la edición coleccionista El libro de arte ¿Por qué? 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 El libro de arte El libro de arte ¿Por qué? ¿Por qué? El libro de arte El libro de arte ¿Qué? Es un lugar muy bonito. ¿Puedo decirle a ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Tiene que ver una cosa? ¿La sala de los héroes? ¿Ahora aparece Sauron? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No. 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 ¿Qué fue lo que quería preguntarte? Yo solo quiero ayudar a Fran y a Fran. Eso quiere decir que ella no los invocaría así. Da la impresión. No lo haré. 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 Ahora, vamos a hacer un plan de experimentación. Hay que hacer muchas cosas como el rey de la reina. Porque son todos de los juegos anteriores. Me apetece volver a verlos, la verdad. Los personajes. Mamá agresiva. Mamá agresiva salvaje apareció. Entrenar. Si el cuerpo y el espíritu no pueden ser fuerte, no se puede desarrollar la fuerza. Vandoré. Crán. No, Fran. ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¡Vas a ti! Pero... Es decir, No puedo decir nada, pero no puedo que Lumié le damos los ojos a Rumié. Si te lo digo bien, si se lo voy a decir, lo que vas a reventar, es que la gente se va a reventar. La verdad es que se parece mucho a lo otro que ha invocado el supuestamente malo. Sí, claro. Los he creado con leños y piedras. Cariño, por favor. No, no, no. Es como un dragón divino, ¿sí? Entendido. ¡No te preocupes, el dragón divino! ¡Sosotros me apoyan muy bien, por eso! Sí. Es lo mismo que dice Fran. ¡Suscríbete a uno de mis ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 si no quieres que mueran o sea, si quieres llegar al final con el máximo de unidades posible o con todas yo me gustaría llegar con todas, la verdad a ver, a ver ah, vale vale, que puedo llevarse ya los daños de los demás vale, voy a ver si me deja si, me deja otra vez voy a dejar ajustado esto voy a poner otra vez el juego alto ¿vale? porque es la única forma que tengo ahora mismo porque lo subió con el OBS vale, aquí tengo la música lo bajo todo un poco más esto a mitad dime ahora Gisus que tal se oye muy bajito o lo dejo así ¿cómo lo ves? vale, perfecto vale, pues esta la voy a dejar defensa en cadena vale, la voy a dejar protegiendo a este bueno, a ver si ah, no ataca fantástico pues ah, no llego tío no me voy a fusionar vamos el turno a atacar este no llego no llego no llego vamos 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 y vamos 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 Si se transformara en dragona nos reventaba, eso es lo clarísimo. Creo que no llegamos o si no llegamos. Nos quedamos aquí. Bien, vamos a entrar. No necesitas nada. Entendido. ¡Vamos! en las estadísticas aleatoriamente porque creo que como he rejugado batallas y vuelves a subir de nivel y todo eso al menos en los antiguos Fire Emblem no te subían siempre las mismas estadísticas o sea que es un poco suerte todo lo que te sube no sé si aquí lo habrán dejado igual o está premeditado, no lo sé vale, pues ahora voy a digi evolucionar y la vamos a reventar me interesa dar los golpes finales con personajes secundarios porque al final te vas a chetar al caballero o te chetas al personaje principal y los otros personajes se te quedan mierder y realmente ganas mucha más experiencia cuando le das el toque final eso hay que tenerlo en cuenta también sí, porque el personaje principal va sobrado, tiene muchas cosas encima supongo que con el tiempo se transformará en dragón y todo así que a ver qué horas se ha hecho ya las doce ahora en cuanto me deje guardar yo creo que finiquitaremos el primer directo del juego este bueno vamos a empezar con el primer lugar y vamos a empezar con el siguiente turno desde aquí vamos a hacer un juego más práctico y vamos a hacer un juego más práctico Tendrás tantos personajes que habrá personajes que ni gastarás. Esto también va a utilizar el anillo y todo. Esto es... el dedo de la espalda. Esto también nos va a reventar. A ver quién es. Pues no lo reconozco. Sigurd. No me acuerdo de qué juego es, la verdad. Los más viejos no los he jugado, así que... Monshoushi Sigurd. Es un tipo de género. Monshoushi es un tipo de género. Monshoushi es un tipo de género. Si hay un tipo de género, puedes usar un tipo de género y fuerza. Monshoushi Sigurd, ¿no es cierto que Monshoushi es un tipo de género? ¿Y eso es azul? ¿Qué pasa? No, soy un tipo de género. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso azul? Y eso azul. Amigo Vale Lo tendremos en cuenta Hay que ponerse ahí Sobre todo con el personaje principal O el personaje que tenga anillo Básicamente Para recargarte Vale, eso es muy interesante Eso los antiguos lo solía hacer Al empezar la batalla Porque te muestra Dónde van a atacar y tal Correcto, tienes esto Es que cambia Eso que se rellena de color violeta Es la zona a la que ellos pueden Llegar Espérate, lo voy a quitar Vale, así se ve más claro Ahora mismo pueden atacar a todos Menos esta Esta Si la ponemos aquí Se libraría del daño Por ejemplo Vale Luego también puedes Resaltar así un personaje A saber Este personaje en particular A quien llegaría Vale Y eso Puedes Puedes ayudarte un poco A ver Según Wiki de Fire Emblem Genealogy of Holy War Buah Ni idea La verdad No conozco Que juego es ese Será alguno De la De la Super O de la NES O de la Ben Boy Advance O sea, no lo sé Pero el personaje No me era muy conocido La verdad Bueno, vamos a ver No me puedo fusionar Vale Pues Tocará Y a veces pasa esto también Que si haces un crítico Pues lo revientas Vale Pues voy a poner al caballero Por aquí Seguramente lo atacarán Y estos Los voy a dejar Aquí a la Espera Espera Este lo voy a dejar No, pero Con arbustos No Porque si me atacan Desde los arbustos Lo voy a dejar aquí Vale Pues por eso No conozco al personaje Y salió para la Super Y ella está fusionada Ojo Y pasé Que no Esa fuerza 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 Me lo matan Uf Vaya tela, chaval Vale Ahora me podré fusionar Vale Y Espera Con el estoque El estoque Me lo debería de cargar Correcto Vale Vale Pero me preocupa El caballerete Me preocupa Un puñado Vale Voy a atacar A este Que me lo reviento Pero menos No me mola Atacar a este Porque Está en arbusto Y me podría esquivar Pero lo voy a intentar Vale Y con esta La dejo En arbusto Que es la más débil Están aliados Aún así Yo creo que lo mataría No sé yo Cómo va a estar el tema Va a estar jodido Igual me lo mata Ha preferido Luchar contra su hijo Es muy diferente Y no lo presto Es un Milan No hay No hay No hay No hay Por eso Es muy divertido Si Me parece muy divertido Quiero la pena Venga Y No hay ¡Buena, buena! ¡Toma! Bueno De lujo Ya ha salido de lujo Si en vez de atacarme al personaje principal Me hubiera atacado a cualquiera de estos de aquí abajo La cosa estaría jodida Pero bueno Es la batalla temporal Si no tienen Si no tienen un poco de piedad de ti ahora Flipas Pero luego en el resto del juego ya te digo que Te hubieran matado y ya está El mago me interesa subirlo Así que Le vamos a dar la experiencia Que nos hará falta Y vamos a ver si acabamos El estoque tengo ventaja Y ya que llevo Atacar normal Padra de hierro Estoque La espada baja El estoque también Golpe de 113 Con el estoque le voy a atacar Luego la ráfaga polaris Y subimos otro nivel Vástago divino. Rompedefensas. Madre mía, que roto. Vale, perfecto. Hará falta que me deje guardar. Y aquí finalizaríamos el directo. Cuando me deje guardar, finalizamos. Mira. Antes lo digo. Pues ha guardado. Pues voy a cortar. Ole. Gracias, Jesus, por seguir a Pelotón Delta Z. Se agradece que te hayas pasado, la verdad. Ha sido muy ameno. Voy a quitar ya el... Lo que es el... La ventanita de la Switch. Y nada. Muchas gracias por haberte pasado. Quien se haya pasado tan bien, aunque no haya charrado por el chat. Se agradece. La verdad. Estamos empezando. Hemos empezado literalmente esta semana. Estamos jugando a Monster Hunter. Quería haber empezado antes este juego, pero Monster Hunter es mi gran debilidad. Y bueno, una de mis grandes debilidades. Y aunque ya me lo he pasado en la Switch. Lo estamos jugando porque ha salido en el Game Pass. Y claro, ahora lo estamos jugando los del Pelotón. Y nada. Intentaremos mezclar... Monster Hunter. ¿Lo quieres probar? Pues te lo recomiendo desde ya. Muy divertido. Muy frenético. Y además lo tienes gratis en el Game Pass. O sea, si tienes el servicio, no tienes excusa. O sea, que más fácil no te lo puedo poner. La verdad. Y estaremos aquí jugando en el Pelotón. Incluso si te quisieras unir, no tenemos problema. Puedes estar en el directo jugando con... No hay problema. En el ecosistema Xbox. Es decir, PC jugando desde Windows. Y consolas y nube se puede jugar entre nosotros. O sea, que no... De hecho, yo juego en el PC y es la misma partida. Que en la consola. Así que no tenemos problema con eso. Si solo tienes PC, no sirves. Lo que pasa es que sí que para jugar... O bien te tienes que comprar el juego. O tienes que tener la suscripción de Game Pass. Por lo demás. Tampoco les quiero hacer publicidad, ¿sabes? Eres libre de hacer lo que quieras 100%. Yo la recomiendo. Pues sale rentable. Y siempre hay ofertas. Está el combo del Gold. No sé si lo tienes o no. Pero yo te lo digo igualmente. Está el combo del Gold. Que puedes ponerte el Gold. Y luego ascender la suscripción a Game Pass. Pagando lo que es un mes completo de Game Pass. Y aún así te ahorras mucho dinerito. Búscalo por ahí que está. Y nada. No quiero hacer más publicidad micro. Porque no nos dan dinero al canal. Si le dan dinero al canal, pues sí. Pero tampoco le voy a hacer publicidad gratis. Es un servicio que está bien para la gente menos pudiente. Entre los que me incluyo. Y nada. Nos vemos en los siguientes directos. No sé si esta tarde haremos... Es posible que hagamos directo de Monster Hunter. Es bastante posible. No lo sé. Lo tengo que hablar con el resto del pelotón. Y nada. Lo dicho. Muchas gracias por haberte pasado, Jesus. Por habernos dado el follow. Y espero que nos veamos por aquí. Cuando quieras. Aquí en los gameplays. En los especiales que hagamos. Y cuando hagamos el podcast. Que de momento será ya en febrero. Tendríamos que haber empezado. Pero este fin de semana me voy de viaje. Así que no va a poder ser. Pero también lo principal. Nosotros somos un podcast de videojuegos. Me gusta hablar de las noticias y eso. La verdad. Aparte de jugar en lo que es el mundillo de los videojuegos. También es como una pasión. Simplemente intentar arreglarlo. Charrando aquí durante horas. Así que si te quieres pasar cuando hagamos los podcasts. También eres bienvenido. Y nada. Voy a dar por finalizado. Este directo. Me ha gustado mucho el juego. La verdad. Y espero. Espero seguirlo aquí con más gameplays. Lo he estado. Lo he estado reservando para. Fíjate que tengo aguante. Porque desde el viernes que lo tengo. Porque lo tuve el día de salida. No lo he jugado a posta. Para subirlo aquí. Porque ya sabía que íbamos a empezar los directos. Y me he reservado. He aguantado como un campeón. Así que nada. Lo dicho. Me voy porque tengo que hacer cosas. Si no. Ya continuaba hasta la hora de comer. La verdad. Porque tengo muchas ganas de seguir jugando. En realidad. Pero no me es posible continuar con el directo. Así que. Lo dejamos por aquí. Y lo dicho. Esta tarde igual. Estaremos con el Monster Hunter. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sin duda. Los que llegáis hasta el final. De todos los gameplays. Todos los podcasts. Son los que hacéis esto posible. Dándonos un like. Y follow. Suscripción. En todas las redes sociales. Que las tienes por ahí arriba. Y también tendrás enlaces. Porque recuerdo que los puse. Tenéis enlaces. En lo que es el canal de Twitch. Y nos vemos en el resto de plataformas. Venga. Un saludo. Muchas gracias a todos. Chao. 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 Gracias.